Saludamos primero. Hola a todos, soy de Santir, soy Santir, sépsica, humana, salís y animales, aquí estamos con... ¡Astasdast! Y estamos en un especial de Año Nuevo. ¿Y por qué estamos aquí? Porque la verdad es que nos hemos tomado nuestro tiempo en hacer esta tontera. Sacamos de creativo una esposa para poder disfrutar Año Nuevo. La Daca, la contratamos, la verdad es que... La verdad es que es que, bueno, el amor... Esto lo hicimos en creativo con esta plata. Esto lo hicimos en creativo y nos costó unas buenas horas hacerlo. La verdad es que ya se está haciendo de noche y ya... ¡Ya son los juegos artificiales! La verdad es que, bueno, esto no lo estamos grabando el 31 por si acaso, pero es que... Bueno, nosotros lo hemos grabado unos capítulos antes y capaz que este episodio se suba antes. Por algo ven que la casa está casi terminada acá, allá arriba del monte. ¿Ven? Quedan dos minutos para la doce. Para la doce. Para la doce. Para la doce, ok. Bueno, la cosa es que vamos aquí a empezar, vamos a centrar los fuegos artificiales. Esto nos costó un mundo, además, hacer los cohetes. Es de donde estamos crafteando los cohetes. Y bueno, la cosa es que vamos a ver los fuegos artificiales con nuestra señora. Hola. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estás? Bueno. Chac. Oh, interesante. Ay, ya, le quiero hacer algo. No le voy a pegar, no le voy a pegar. No, no, no sé. ¿Cómo se llamaba? Ana. Ya. ¡Ano! Ven, sígueme. Ok. Y vamos a empezar los fuegos de noche. Empezamos. Ya, empiezan las fienas. Nueve. Oto. Siete. Cuatro. Tres. Uno. Bueno, sabemos si sabemos contar. Cero. Sí, año nuevo. Ano nuevo. Tendremos un ano nuevo. Tendremos un ano nuevo. En serio. Se saltan, va. Se salten la cosa. Oh. Tanana. Y el comienzo del 2014. En serio. Ya. Tanana. Pero ven los fuegos artificiales para que la gente lo vea. Qué bonito. Nos ha tomado un tiempo tremendo hacer todos los cohetes. Que soy un cacho hacerlo. La verdad que tienes que hacer. Mira. Ni siquiera. Ni siquiera. Y además no se puede sacar del inventario. En la próxima actualización todavía. Lol. Oh. Mira, mira cómo nos ve la tipa. No ve. No está viendo nuestro trasero porque dice. Uh. Ya quiero tocarlo luego cuando nos encontremos y tengamos un hijo. Ok. No, no, no. Eh. Largo de la la. Y hay presentación del 2014. Un año que tendremos el mundial de fútbol. Un año con número par. Bueno, muchas cosas más. Eh. Olimpiadas. No. O sea, son el 2016. Estás perdido. ¿En serio? Sí. En serio. Bien. No, pero de. Sí. Sí. Olimpiadas de invierno. Y parece. Bueno, y acá estamos. Ay, que eso está bonito. Y bueno, ya es. No sé, la noche. No, no. A ver, podemos casar. La verdad. Rompat. Sí. Tenemos que decir el... Casando. No, la cosa es que la contratamos para que pudiera venir. Sí. A ver, nuestras características son que ella es de buen humor y carácter divertido. Ah, es una perfecta para nosotros porque nosotros somos un troll de TNT. Bueno, la cosa es que en los capítulos anteriores construimos la casa y que se subirán después de este porque... Ay, es que es un atado. Este... Es un atado. Bueno, esa es la casa, en los capítulos anteriores lo verán, pero este especial no vamos a ir allá para que no se confundan con nada. Y acá tenemos a Ana. Se llama Ana. Ana. Ella es Ana, yo soy Ano. ¿Ok? ¿Entienden? A nuestro hijo lo vamos a llamar Ano. Esta... Para los fuegos artificiales lo pusimos en Pacífico para que no molestaran muchos enemigos. Y bueno, la cosa es que esto, por si acaso, si alguien sabe, lo hicimos en Creativo, porque que nos vamos a tomar... Nos tomamos una... ¿Más de una hora? No, 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 no más de una hora, pero menos, un poquito menos de una hora, pero... Nos costó harto. Nos costó harto y un cacho hacer todos los proyectiles y todo, la cosa, el... Mira, el mecanismo que hice, miren, vamos por acá. Ahí quedan, bueno. No los vamos a tirar todos porque ya son bastantes. ¿Por? Ah, tú. Yo quería ser el último. Ok. Este es el mecanismo por si alguien lo quiere hacer, bueno, ese mecanismo todo atado. Y los cohetes y todo. Bueno, la cosa es que... A ver, esperad, quiero ver cuánto quedan. Ahí salía que quedaban 31, si eso es verdad. Pero ya tiramos bastantes, por si acaso, ha sido el mecanismo algo bastante enredado. 31. Ah, sí. ¡Sí, que es el año nuevo! Así que, pa'l copete, nos vamos a ir de carrete y... ¡Lo, lo, lo, la, 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 la... ¿Qué es eso? Esta en boca, vete. Vete, bicho raro. Vete. Vete. Bicho raro, busca la luz. ¿Sabes? Este se baile. Manito. Ok. ¡Wiii! ¡Jugas artificiales! Eso es lo que... Bueno, la cosa es que vamos a ir a... Ahora lo que vamos a hacer va a ser comernos un pollo No, no tenemos hambre Y lo vamos a poner con monstruos Porque vamos a hacer una minicacería Y ya veo que se nos pongo un creeper al lado No sería divertido ¡Ah! ¡En guardia! No Quiero poner algo ¿Los protegemos o no? No, no, no La cosa es que vamos a... ¡Protégeme! Que ya queremos zombi Bueno, ya se hace el día Ay, que tenemos sueño ¿Qué sueño? Sí Sí Ay Tengo sueño Mira al suelo Mira al suelo Suscribete ¡Suscribete! ¡Suscribete! No